Investigadores de la Universidad de Almería han encontrado en la comida de bebé pequeñas trazas de medicamentos que se administran al ganado. Son cantidades muy pequeñas pero en la leche en polvo y en la comida elaborada a base de carne han aparecido residuos de medicamentos veterinarios. Los investigadores han desarrollado un método novedoso que ha permitido detectar de forma rápida y precisa estas sustancias. Se trata de una metodología de análisis avanzada que tiene como características principales unos bajos límites de detección lo cual nos va a permitir determinar concentraciones pequeñas que son las que se suelen encontrar estos compuestos en este tipo de muestras y por otro lado pues presenta una gran selectividad lo cual también es muy importante debido a la complejidad de estas matrices alimentarias. El equipo de investigadores ha desarrollado un método multiresiduo con el cual se puede detectar varios medicamentos a la vez en la comida de bebé. Para ello han utilizado técnicas con las que separar los compuestos y poder identificarlos. Lo que nos permite este sistema de detección es la identificación, cuantificación y confirmación con una elevada fiabilidad de esos compuestos que se han detectado. En el estudio se han analizado un total de 12 alimentos con carne y 9 de leche en polvo de los cuales en 5 de leche en polvo y en 10 alimentos procedentes de la carne se encontraron restos de medicamentos veterinarios. Los resultados publicados en la revista Food Chemistry apuntan a que esto se puede deber a la falta de control en la administración de medicamentos animales. La principal fuente puede ser el mal uso, entre comillas, de estas sustancias en las granjas animales. Bien porque se utilicen en momentos poco adecuados o no se haya esperado el tiempo suficiente entre la aplicación y el sacrificio del animal, pero creemos que la fuente debe de estar ahí. Hasta ahora la Comisión Europea ha legislado los niveles de plaguicidas y otras sustancias en la comida a base de cereales para niños y bebés, pero no en los de origen animal. Como resultado de esta falta de regulación se tiende a aplicar una política de tolerancia cero por los problemas de salud que pueden crear.